El tema para el día de hoy, tan solo un remache, La lectura se encuentra en Santiago capítulo 3. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, sin vacilación, sin hipocresía. Los científicos han determinado que puede que los remaches defectuosos hayan sido la causa del rápido hundimiento del imposible de hundir HMS Titanic. Según los investigadores que recientemente examinaron partes recuperadas del naufragio, remaches impuros hechos de hierro forjado en vez de acero causaron que el casco del barco se abriera como una cremallera. El Titanic demuestra la insensatez de gastar recursos en equipo lujoso y promoción pública mientras se descuidaban las partes sencillas. En un sentido, las iglesias son como los barcos, y muchas de las personas son como los remaches. Aunque parecen insignificantes, los remaches son esenciales para mantener el barco unido y también a flote. Los sentimientos de insignificancia proliferan estos días, aún más entre los cristianos, y algunos hacen cosas hirientes para hacerse sentir importantes. Santiago dice, «Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala». Las personas corrompidas por los deseos mundanos de la belleza, la riqueza y el poder pueden derribar grandes iglesias, pero las personas que son puras y sin mancha mantienen a las iglesias unidas. Como miembros de la iglesia de Dios, tenemos que ser remaches sin defecto. Cuando seamos puros, fuertes y firmes, el Señor podrá usarnos para mantener su barco a flote en los momentos de crisis. Pensamiento para este hermoso día, cosa grande ser fiel en las cosas pequeñas.